Inició la limpieza en la colonia Fuerza Aérea. Personal del ayuntamiento realizó una campaña de limpieza integral a solicitud de las familias que integran la colonia, quienes en todo momento brindaron su apoyo para agilizar los trabajos que por primera vez llevan a cabo en esa colonia. La colonia Fuerza Aérea hoy ya no es irregular, hoy es una colonia afortunadamente regular, ya está legal y ahorita el municipio de Acapulco nos da la oportunidad de mandarnos una campaña de limpieza, afortunadamente la regidora Mayra Reina nos da este apoyo, gracias a nuestro amigo Israel que la conoce, entonces pues aquí estamos muy felices, muy contentos. Lo que se pretende es que la limpieza se haga de una forma permanente, ya que es la solicitud de las familias que integran ese núcleo poblacional. Ahorita es una brigada integral, prácticamente de inicio, porque se pretende hacer de manera continua, nos estamos organizando, hay buena voluntad por parte de los vecinos, de los colonos de esta zona, y no hacer otra cosa más que desempeñar los que nos mandata la constitución, prácticamente como dirles a la regidora Mayra, que es la presidenta de servicios públicos, de la Comisión de Servicios Públicos, y estar al pendiente no nada más en esta colonia, sino en todas las que lo requieran. La colonia Fuerza Aérea está conformada por alrededor de 2.500 habitantes, y está legalmente constituida, informó su apoderado legal, Israel Nogueda. La tarea que nos hemos tratado de encomendar, para mantener orden en la colonia, dar una nueva fisonomía, y gracias a esta nueva administración, y gracias en particular a la regidora Mayra Reina Reséndiz, que nos está mandando una brigada integral de poda de árboles, y de saneamiento básico para mejorar la imagen de la colonia. Se trata de que la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, autorice a través de Cabildo, se continúe tomando en cuenta la colonia en el programa de limpieza que llevan a cabo. Mira, tenemos un programa que estamos trabajando con la regidora, en donde lo queremos hacer esto ya de manera permanente, por lo menos una vez al mes, bajo un esquema de trabajo coordinado, entre el ayuntamiento, con las diferentes dependencias, y aquí con los colonos. Es fundamental la participación de los colonos, para que este trabajo pueda verse reflejado, en mejores condiciones y calidad de vida aquí en la colonia Fuerza Aérea. Hasta el momento no informaron en qué tiempo se realizará una segunda jornada de limpieza. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.